si hay algo que este gobierno puede exhibir y a todas sus anchas es el éxito a nivel del turismo como un país en medio de una pandemia cerradísimo nunca a ver cerradísimo en términos relativos hablo a nivel más del mundo como fue que no cerró del todo y pudo recibir visitantes de esa manera donde estaba digamos semicerrado recibiendo muchísimos turistas incluso contraviniendo las políticas de salud de los países que se estaban enfrentando ante esa pandemia y ante ese patógeno pero eso en otro corte lo explicó más con más detalles José Maracayo pero si hay algo que este año 2024 podría afectar la meta que se puso el ministerio de turismo 12 millones si no creo que 13 millones bueno la meta que se haya impuesto el ministerio de turismo este año puede verse seriamente afectada tras una alerta que ha levantado eeuu a través de su de los centros para el control y prevención de enfermedades cdc por sus siglas por sus siglas en inglés y que detalla la muerte o la pérdida de vidas de 93 estadounidenses entre el año 2000 entre los años 2009 y 2022 esto debido a esos procesos indiscriminados que se hacen en república dominicana con poco con poca seriedad muchas veces poco seguimiento de las autoridades de de salud pública muchas veces hasta con la anuencia con la digamos sin observancia adrede en la que en la que ellos en la que las autoridades generalmente caen incluso el presidente de la sociedad de cirugía de república dominicana dijo que el año pasado se realizaron 40 mil procedimientos 50 mil procedimientos 40 mil fueron extranjeros y dominicanos ausentes provenientes mayormente de españa eeuu e italia entonces es serio esto que esta alerta que levanta eeuu y es un problema que sería interesante de ver cómo lo va a resolver en primera instancia david collado porque si hay alguien que tiene el interés en que esta vaina se reduzcan o que se está o se o se transparentice lo más lo más diáfano posible es david collado que tiene un interés político y en caso de que él se quede en el ministerio de turismo otros cuatro años pues pueda dar respuesta a las autoridades estadounidenses y ustedes saben como yo lo veo como otro castigo que le da el gobierno demócrata al de luisa binader siguen sin perdonarle esa afrenta de apoyar casi directamente a donald trump por allá por el año 2020 en una clara muestra de agradecimiento porque en gran medida fue el gobierno de donald trump que puso en el poder a luisa binader con aquella llamada de mike pompeo diciéndole a danilo apéate que no te vas a reelegir no vas a una reelección por segunda vez no señor entonces esta alerta este turismo de cirugía que hace años está haciendo república dominicana pues choca inmediatamente con lo único para mí con lo único que puede exhibir este gobierno que es una adecuada gestión a nivel de turismo y cuidado si fue algo más causal cuidado si fue esa forma semi abierta con la que operaron más que otra cosa porque yo no estoy orgulloso de un país que lo único que puede exhibir como grandes logros es que somos un paraíso turístico y que también nos mantienen las remesas de nuestros hermanos dominicanos en el exterior yo creo que debe de estar también muy preocupado no solamente david collado sino el ministro de salud pública y el propio presidente de la república porque estas estadísticas que da la embajada de que más de 40 mil bueno son 50 mil personas que han venido a la república dominicana a hacerse algún tipo de cirugía plástica estética no estamos hablando de cirugía estética pero 40 mil son norteamericanos que quiere decir esto que una gran cantidad de personas viene a gastar su dinero a la república dominicana para poderse hacer estos trabajos digamos estéticos físicos pero lamentablemente ha habido personas que han perdido la vida por estos procesos porque no hay regulación porque se habla de que hay muchísimos cirujanos o pseudo cirujanos en la república dominicana que no tienen título que no han pasado por la universidad que no tienen ningún tipo de preparación y que son improvisados y que se han dado a la tarea de estarse haciendo pasar por profesionales y finalmente pierden la vida algunos de sus pacientes y yo creo que aquí parte de esa responsabilidad obviamente es de la secretaria del ministro de del ministerio de salud pública porque no se ha regulado porque no se ha controlado a esos supuestos cirujanos estás hablando de que miles de personas han perdido la vida en varios años del 2009 si me acuerdo ahora del 2009 al 2020 al 2021 son siete fallecidos por año por año ciudadanos estadounidenses por venir a hacerse una cirugía estética porque acá en estos lados de del charco como se dice sale mucho más barato hacerse este tipo de operaciones que en los propios eeuu por eso es que el norteamericano viene acá porque acá por dos mil tres mil cuatro mil dólares te cambian el cuerpo en eeuu hay que gastar más de cien mil dólares para eso pero a qué precio a ese puedes perder tu vida entonces yo creo que gran parte de la responsabilidad es del ministerio de salud pública no solamente para esos extranjeros porque también son dominicanos que han perdido o dominicanas que han perdido la vida en ese tipo de cirugías hay que regular hay que controlar hay que ser más estrictos en esos centros de cirugías plásticas para que todos los procedimientos que se hagan ahí sean seguros no solamente insisto para el dominicano sino para todo ese turismo de 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 cirugías plásticas que viene a la república dominicana pues obviamente esté tranquilo y no nada más eso sino que también pudiera aumentar porque eso también finalmente conviene al pueblo como conviene al país que esa gente venga a gastarse ese dinero aunque sea en ese tipo de situaciones pero que finalmente vengan a la república dominicana con toda tranquilidad con toda seguridad para que esto funcione bien pero es que mira como como lo existen los gobiernos aquí dejan dejan que estos problemas se establezcan porque resulta de una de un interés económico para el estado en un momento y lo dejan establecer por ejemplo dejan establecer el asunto este de que nos convertamos en un destino turístico médico en ese sentido de personas que vienen a hacerse cirugía plástica aquí en el país no solamente porque es más económico sino también porque el paciente pues tiene que agotar menos procedimientos protocolares en el sentido de requerimientos que en otros países el paciente tiene que cumplir antes de someterse a una cirugía de este tipo o sea lo mandan a rebajar lo mandan a hacer muchísimos estudios y a ver si califica bien se saltan toda esa vaina y vienen para acá donde no hay ningún tipo de control no hay ningún tipo de control pero que el estado sabe que no hay ningún tipo de control pero ponen una balanza bueno que bien me representa esto unas divisas que me entran aquí me representa esto unos negocios que se nutren de eso negocios locales como gente que tiene estos recoveries los taxistas todo el dinero que se mueve de ese turista que viene aquí entonces todo eso obviamente el estado recoge unos impuestos de eso y lo pone una balanza bueno dejemos eso así nos conviene claro nos conviene entonces qué pasa cuando esto ya se vuelve insoportable donde un país como eeuu dice a su ciudadano hey espérate que no vayan para allá que hay una epidemia de muertes y por cirugía unos plásticos que no están calificados que el gobierno entonces dice ah tengo que tomar medidas pero ya es ya hay demasiadas personas que dependen de ese negocio y ya hay un costo político ya hay un costo político y no y también un daño que le van a hacer a personas que se acostumbraron a vivir de un negocio de cierta forma o sea mal regulado mal regulado exacto pero ya hay muchísimas familias viviendo de eso no bueno en en naco hay una un centro de cirugía independientemente de que opere legal o ilegal yo no estoy diciendo eso pero en la misma calle hay como tres home hogares de recuperación ahí mismo explica que eso ahí mismo hogares de recuperación usted se hace su cirugía y todos sabemos que es tan importante o más que el procedimiento la recuperación entonces en la misma calle hay centros muy discretos que ni siquiera tienen letrero y uno veía porque uno trabajaba por ahí y yo veía a esas pacientes ir y venir con sus vendajes salían de esas casas muy discretas que uno hasta pensará pero venga acá pagan sus impuestos están al día o sea toda esa economía que pareciera clandestina y esa gente que mete su cuarto ahí que son empresarios emprendedores pues estarían muy afectados con la transparentización de estas operaciones médicas pero que importa más a la cual es a la cual estados unidos está obligando pero al gobierno directamente pero que le conviene más a un país que se deje eso así para que esa economía que se desarrolló por las cirugías plásticas siga funcionando así o le conviene más a un país que se regule bien eso que se profesionalicen esos cirujanos que se castiguen esos centros para que eso se pueda proyectar mucho mejor mucho mejor no nada más a Estados Unidos a cualquier parte del mundo para que vengan más turistas con toda seguridad a operarse de eso ¿qué conviene más? lo que le conviene más es lo que tú estás diciendo pero en la práctica no es así acuérdate que este país opera la anomia entonces si opera la anomia por tantos años pues va a afectar va a afectar al presidente de turno por eso es que no se deciden acciones tan contundentes como esa hay que ver hay que ver cómo van a actuar ahora porque si el gobierno de los Estados Unidos está decidido a eso esta es una institución pública el CDC por eso yo digo que es el gobierno esta es una institución pública que si le mete todo el peso y se lo hizo en conjunción con la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana la vaina se va a poner fea fea para la foto esta es la quinta pata José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!